Los indígenas noves de Cotobrús cuentan con viviendas adaptadas a sus tradiciones y necesidades gracias a la inversión por 2.254 millones de colones realizada por el Banco Hipotecario de la Vivienda. Con casas construidas totalmente en madera y en dos niveles, el Bambi ha solucionado el problema habitacional a 182 familias del territorio indígena nove de Cotobrús. El proyecto se desarrolló en cuatro etapas. En 2018, el Banco Hipotecario en dos tramos resolvió el problema habitacional a 126 familias, mayoritariamente jefas de hogar. En 2019 fueron 33 familias y este 2020, en la cuarta etapa, se construyen 23 casas, las cuales darán techo a 70 de personas, que entre ellas se encuentra una familia con ocho hijos. Las casas de estas etapas están distribuidas en las comunidades de La Casona, Caño Bravo, Betania, Alto Copey, Villa Palacio, La Pita, Alto Unión y Brusmalis, entre otras, algunos de ellos ubicados en zonas de difícil acceso. La construcción de las casas se realiza en el terreno otorgado a cada familia dentro del territorio, por parte de la Asociación de Desarrollo Indígena del Lugar. Dagoberto Hidalgo, gerente general del Bambi, dijo que cada una de estas viviendas construidas en el territorio indígena no ve, genera 3.4 empleos directos e indirectos, muchos de los cuales corresponden a mano de obra indígena, con lo cual no solo dotan de vivienda a los pueblos originarios, sino que colaboran con su economía familiar y la reactivación económica de Cotobrus y del país. Las casas que van a recibir las familias están levantadas sobre pedestales de concreto y la madera empleada en la construcción está tratada y certificada para garantizar resistencia a la humedad, insectos e incluso un retardante contra el juego. En el primer nivel de las casas se encuentra la sala de estar, cocina, comedor y separado la zona de pilas y servicio sanitario. En el segundo nivel se ubican los dormitorios. Esta tipología constructiva permite a la población indígena disfrutar de casas frescas y con el uso de pilotes reducir el movimiento de tierras y el riesgo de ser afectadas por inundaciones. Se ha construido de esta forma atendiendo las extradiciones y necesidades de las familias indígenas. Por las dificultades de disponibilidad de servicio eléctrico en los caseríos más alejados dentro de zona indígena, a las casas que se edifiquen en estos sitios se les va a instalar un sistema de módulos fotovoltaico, es decir, paneles solares, para que las familias cuenten con energía eléctrica, tener iluminación y poder utilizar algunos electrodomésticos.